La chiquita así se baila y dice... A su manera me quedo observando, en donde llevan la gran sabrosura Porque las chiquitas tienen algo que me domina De tus miraditas, porque las chiquitas me fascina Porque las chiquitas tienen algo que me domina De tus miraditas, porque las chiquitas me fascina Mi gustosa es la chiquita de cintura que guadita Ay mi Dios, si son bonitas son las que a mí me conquistan Mi gustosa es la chiquita de cintura que guadita Ay mi Dios, si son bonitas son las que a mí me conquistan ¡Vaya! ¡Y el grupo control se baila! ¡Familas Torres! ¡Eso! ¡Y las chicas! ¡Con la mano arriba, 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 arriba! ¡Familas Torres! Y me gustan esas curiositas, yo suspiro cuando son coreanas Y me muero por una chiquita, que tenga el cuerpo de sirena Porque las chiquitas tienen algo que me domina Me doy miraditas, porque las chiquitas me fascina Porque las chiquitas tienen algo que me domina Me doy miraditas, porque las chiquitas me fascina Mi gusto son las chiquitas de cintura que britan Ay mi Dios, si son bonitas son las que a mí me conquistan Mi gusto son las chiquitas de cintura que britan Ay mi Dios, si son bonitas son las que a mí me conquistan ¡Vaya! ¡Ese compañero es! ¡No me da perdido! ¡Ah! ¡Es vivo! ¡Y ese rock and roll que le remetía! ¡Ah! ¡Para!